Familia Niners, sean todos muy bienvenidos a la semana de finales de conferencia Nuestros Niners contra los Leones por el pase al Super Bowl 58 Nada más y nada menos, señores Hay un montón de información, ya saben, síganme en las redes sociales Vuelvanse miembros dorados, suscríbanse al canal, etcétera, etcétera Agárrense porque comenzamos ¡Go Niners! La NFL llega a la etapa definitoria, no hay más 28 equipos se han quedado en el camino y solo quedan 4 Las finales de las conferencias están definidas En la conferencia americana, los Ravens pasaron sobre los Texans Quienes dieron una gran campaña, pero no les alcanzó contra el número 1 de la AFC Por otro lado, los Chiefs siguen manteniendo la paternidad sobre unos Bills Que nada más no encuentran la fórmula para ganarle a Mahomes y compañía en estas instancias Los Ravens y los Chiefs se medirán el domingo en punto de las 2 pm Hora del centro de la Ciudad de México por el boleto al Super Bowl Por otra parte, en la conferencia nacional, los Lions salieron avantes Ante unos Bucks que no la dejaron nada fácil y pelearon hasta el final Sin embargo, Detroit estará en la final de la conferencia nacional Enfrentando a unos 49ers que vaya que sufrieron en el juego más cardíaco de la ronda divisional Pero que levantaron la W contra un joven pero muy aguerrido equipo de Green Bay Los Packers hicieron todo para ganar y todo para perder al mismo tiempo Y contra un equipo como San Francisco no te puedes equivocar así Porque te cuesta la derrota y así fue Los Lions visitarán el Levi Stadium en Santa Clara, California en punto de las 5.30 pm Hora de la Ciudad de México por la supremacía en la nacional Y el boleto al Super Bowl 58 en Las Vegas, Nevada el próximo 11 de febrero La mesa está puesta y los platillos que ofrece la NFL serán un agasajo Este domingo 28 de enero del 2024 Los 49ers se levantaron con la victoria ante unos Packers que salieron a ganarlo todo Se murieron en la raya y desde aquí mi reconocimiento a un equipo que parece tener un gran futuro por delante Sin embargo, la falta de experiencia de Jordan Love y de un equipo joven en general Les costó a la hora grande Por otra parte, los 49ers se vieron fuera de ritmo con un purdy por momentos errático Con imprecisiones de jugadores a la ofensiva y a la defensiva Pero respondiendo en los momentos importantes Y esa fue la diferencia en el partido La experiencia ganó al final del día Y San Francisco tiene calibre y pedigree de campeonato Shanahan mete por tercera vez consecutiva y cuarta en 5 años a los Niners al juego de campeonato de la conferencia nacional Y salen como favoritos contra Detroit Me parece que los nervios y la falta de ritmo se fueron a mitad del tercer cuarto Y para este encuentro tendremos un equipo nuevamente en ritmo y forma enfrentando a unos leones Que quieren hacer más historia de la que ya han logrado este año Los 49ers y los Lions por primera vez se enfrentan en una final de conferencia en la historia de la NFL Todos los demás equipos van con el equipo del pueblo La mayoría de la afición alrededor del mundo apoyará a Detroit Pero la Faithful sin duda es más grande Y tanto en el estadio como alrededor del mundo haremos que se sienta el apoyo Los enfrentamientos recientes de San Francisco y Detroit Marcan una clara tendencia hacia los californianos Pues desde 1996 el récord es de 12 ganados y uno perdido a favor de los 49ers Y en playoffs estamos empatados con una victoria por bando Como sea será un juegazo que nadie, por ningún motivo, nos podemos perder El jugador dorado esta vez es defensivo Y es quien en un par de ocasiones cambió el momento del partido E incluso aseguró la victoria Nuestro loco número 57, Tri Greenlow Es el jugador dorado de la ronda divisional en Canal 49 Hay top 5 del juego divisional contra los Green Bay Packers ¡Disfrútenlo! Una DO Adrian McCaffrey Percaverce scores! 49ers in front Love Time to get a hard throw And it's picked off Drake Realau Has it Cutting There coverage look Third down Blitz is coming Pertie has it blocked Fleury down field for Kittle He's got it Touchdown San Francisco They get it off, McCaffrey, right side, big seam, cut, 30, McCaffrey, touchdown San Francisco Pressure up the middle, runs away, throws across his body, and that is picked, 49ers have it Let's go Niners Con un record de 11 ganados y 5 perdidos, los Detroit Lions fueron los campeones de la división norte de la conferencia nacional Algo que no lograban desde el año 1993, o se hace hace más de 30 años Terminaron sembrados número 3 de la conferencia nacional y vienen de derrotar en el juego de comodines a los Angeles Rams Por marcador de 24 a 23, y en el divisional a los Tampa Bay Buccaneers por marcador de 31 a 23 Ambos juegos en la casa de los Lions Jared Goff fue el segundo mejor pasador en 2023 con 4.575 yardas Y Amon Ra's 8 Brown, el tercer mejor receptor con 1.456 yardas Esto hizo de Detroit la tercera mejor ofensiva de la liga, la 2 por aire y la 5 por tierra Un ataque que promedió 27.1 puntos por partido y que en estos playoffs está promediando 27.5 puntos por encuentro A la defensiva los de Detroit fueron la 19 general de la NFL Según ESPN fueron la 27 contra el pase, pero según Pro Football Focus fueron la 29 Al final una defensiva muy endeble contra el pase Aunque contra la corrida fueron la segunda mejor de toda la liga, pero permitieron 23.2 puntos por encuentro La D de los Lions fue la 23 en capturas de coreback y en diferencial de robos de balón tuvieron 0 Con 23 balones robados y 23 entregados En estos playoffs llevan 6 sacks en 2 juegos y son los mejores en ese rubro de los 4 que quedan Además han robado 2 balones al igual que San Francisco y Houston Solo debajo de Buffalo con 3 quienes ya quedaron fuera de la contienda Los Leones están permitiendo 23 puntos por encuentro en esta postemporada Y me parece que esa unidad es su talón de Aquiles Ya que aunque en estos playoffs han sido los cuartos mejores contra la corrida Por aire son los peores hasta el momento Dan Campbell, su head coach, tiene un duro compromiso frente a San Francisco este domingo Pues apenas en su tercer año como entrenador en jefe de Detroit Los ha metido a la final de la conferencia nacional Y la experiencia en estas instancias podría pesarle a la cerrada de la NFL Detroit tiene un ataque poderoso y una férrea defensa contra la corrida Esta semana firmaron a Zach Hertz a la cerrada ante la lesión de Brock Wright Y podría ser una adición importante para los Lions de cara al encuentro en Santa Clara, California En resumen, los Leones tienen más puntos fuertes que débiles Y saldrán a intentar hacer historia este domingo en la final de la conferencia nacional Los San Francisco 49ers regresan por tercera ocasión consecutiva al juego de campeonato en la conferencia nacional Cuatro en cinco años En lo que ha sido un gran año para la dinastía de California Pues con récord de 11 ganados y 5 perdidos Los Niners fueron los campeones del oeste de la conferencia nacional Y terminaron sembrados número uno de la NFC La semana pasada dieron cuenta de los Green Bay Packers en un juego realmente emocionante por marcador de 24 a 21 Y está nuevamente en la antesala del Super Bowl Brock Purdy fue el coreback más eficiente de toda la liga Y rompió récords de la franquicia al igual que Christian McCaffrey Quien fue el mejor corredor de toda la NFL Divo, Ayuk y Kittle con más de mil yardas cada uno Y bueno, un ataque que fue el segundo mejor de toda la NFL La cuarta mejor por aire y la tercera por tierra Promediando 28.9 puntos por partido Y aunque en estos playoffs son la octava Recordemos que llevan un juego menos que rivales como precisamente Detroit A la defensa San Francisco terminó 2023 como la octava mejor de la liga 14 por aire y la tercera mejor contra la carrera Permitiendo solamente 17.5 puntos por encuentro En estos playoffs son la tercera general La cuarta contra el pase y la 10 contra la corrida Pero ojo, nuevamente recordemos que llevamos un juego menos que otros equipos Y si Drew Greenlow es el líder en intercepciones Ya se imaginarán las métricas en este momento Como sea, los Niners son un equipo muy balanceado Poderoso a la ofensiva por aire y por tierra Y a la defensa excelentes contra la corrida y en puntos permitidos Así como en robos de balón El problema está en la secundaria Y allí es donde se tendrá que poner especial atención En la unidad dirigida por Steve Wilks Kyle Shanahan ha guiado a esta escuadra a estas instancias en cuatro ocasiones Él, al igual que la mayoría de los jugadores, ya conocen este escenario Y la experiencia es muy importante en estos juegos Que se pueden decidir en una sola jugada Los Niners juegan en casa y eso es un plus a su favor Los 49ers juegan nuevamente la final de la NFC Y buscan el boleto al Super Bowl 58 por segunda ocasión En la era Shanahan y por octava en su historia La búsqueda del sexto anillo continúa Y el domingo el objetivo es ganar a como dé lugar Los 49ers y los Lions se miden en un juego inédito Jamás en un juego de campeonato de conferencia se han enfrentado Y el juego resulta muy contrastante Por un lado unos Detroit Lions Que se han convertido en el equipo favorito de todos los equipos eliminados El nuevo equipo del pueblo no le debe nada a nadie Y en general la afición de la NFL siente empatía por ellos Y salen como los favoritos de la gran mayoría de la afición del fútbol americano Que no sea de la bahía Por otra parte los San Francisco 49ers Una de las cuatro dinastías de la NFL Un equipo muy querido alrededor del mundo Y con una historia realmente de éxito Con cinco anillos de Super Bowl e incontables palmares Y leyendas en su haber Salen como los favoritos estadísticamente En las casas de apuestas Y las líneas los ponen ya como favoritos Al menos por siete puntos Ambos equipos llegan con la motivación a tope Detroit sueña con llegar a su primer Super Bowl Y dejar de ser el asmerreír Que han sido por décadas en la National Football League Que dicho sea de paso Independientemente de lo que pase el domingo Me parece que ya se han ganado el respeto de la liga en este momento Por otro lado los San Francisco 49ers Buscan su octava aparición en el Super Bowl Y traer a la bahía el tan ansiado sexto anillo Que la afición sueña desde hace casi 30 años Para los Leones es una experiencia completamente nueva Y para los Niners un escenario ya bastante conocido Los Leones son los visitantes Los Niners los locales Los Lions tienen una gran ofensiva Los Niners también Los Leones tienen una defensa no tan buena Sobre todo contra el pase Los Niners una de las diez mejores unidades defensivas Aunque de media tabla contra el pase Dan Campbell está pisando este escenario por primera vez Y Shanahan entra en su cuarto campeonato de la NFC Jared Goff ha tenido una gran temporada Pero es un coreback que tiene un largo historial de errores Y enfrenta a la defensa que más balones intercepta El mejor front seven de la liga Y que tiene dificultades contra corebacks movibles Y Goff no lo es Por otro lado Brock Purdy está encendido Y es el coreback más eficiente de la liga Sin embargo a pesar de su gran último drive Dejó muchas dudas el pasado domingo contra Green Bay Y enfrenta a una defensa muy agresiva Que irá por él todo el tiempo El duelo entre Penny Sewell quien permitió solo tres capturas en todo el año Y Nick Bosa quien fue segundo en golpes de coreback Será uno de los más importantes del partido Así como el de Adrian Hutchinson contra Colton McEvitz Quien permitió diez capturas en el año Y no dejemos de lado a Chase Young contra Taylor Decker Quien permitió nueve capturas en la temporada Para un servidor hay tres llaves en el encuentro La primera y más obvia es el duelo en las trincheras Lograrán los cuatro frontales de San Francisco sofocar a Goff Y la línea ofensiva de los Niners podrá darle más tiempo a Purdy Por otra parte lo que haga Christian McCaffrey en el campo Será de suma importancia Esté vivo o no en el terreno de juego Me parece que Detroit planteará una defensa con mucha gente en la caja Para no dejar que el 23 de los Niners haga daño Y dejar el juego en el brazo de Purdy Creo que el play action bien ejecutado Puede hacer que caigan en la trampa a los Lions Y se abran los espacios atrás contra un endeble perímetro de Detroit Y por último me parece que San Francisco debe buscar imponer condiciones desde el principio Controlar el reloj de juego y sacar una ventaja temprana para obligar a los Lions a ser más agresivos Y buscar el error de Goff Si Divo está listo para jugar será un factor a favor de San Francisco Pero si no lo está, Shanahan debe abrir el playbook E involucrar más a jugadores como Kittle, Juszczyk, Jennings, Mason y alguno más por ahí Entendiendo que el eje del ataque es Christian McCaffrey No se debe centralizar toda la ofensiva en un solo jugador El factor sorpresa como los pases pantalla, las jet sweep y hasta alguna jugada retrasada Puede confundir a la defensa de Detroit Steve Wills tendrá mucho trabajo para contrarrestar el ataque terrestre de los Lions E intentar que su ataque se vuelva unidimensional Si los Leones nos corren como Green Bay podemos estar en problemas Un juego que sacará chispas No hay mañana para ninguna de las dos escuadras Es ahora o nunca por el boleto al Super Bowl 58 La primer faithful mundial de los playoffs 2024 Muchas gracias por enviar sus imágenes Síganlas enviando al correo que aparece en la pantalla ¡Suscríbete! 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 de Canal 49 en los Playoffs 2024. Muchísimas gracias por su apoyo. Si quieren volverse miembros dorados, denle clic al botón unirme, sigan los pasos y vuélvanse parte de esta gran familia de los 49ers. ¡Conainers! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 49, señores, vuélvanse miembros dorados, participen en los sorteos, etcétera, etcétera. Y no hay nada más que decir. Apoyamos a los Niners, señores, este domingo. Es ahora o nunca por el pase al Super Bowl contra los Detroit Lions, 5.30 de la tarde. Todo el apoyo, señores, para nuestros poderosos Niners. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Muchísima buena vibra. ¡Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben! ¡God Tigers!